Los dominicanos continúan calentando motores. Varios estudios sobre la presencia de los criollos en Nueva York destacan el crecimiento de los quisqueyanos en el condado del Bronx y su empoderamiento en el área de la política. En el día de hoy, con la presencia de activistas, religiosos, profesores y líderes comunitarios, el dominicano Eliud Lora, profesor por más de 25 años y presidente de la Unión de Profesores de este condado, ha dado a conocer sus aspiraciones para concejal del Distrito 18 del Sur de Bronx que incluye las comunidades de Southview, Castle Hill, Parchester, entre otros. Cuento con el apoyo de la gente, los educadores, los amigos y la gente que entiende que realmente necesitamos un cambio en nuestra sociedad. No podemos seguir igual. Tenemos un problema grande en la ciudad de Nueva York, que no tenemos vivienda y él tiene una forma de cómo ayudar que nuestra gente no se nos vaya. Creo que tiene muy buenas ideas y cambios para nosotros, para la sociedad, para los latinoamericanos. Entiendo también que tiene, se siente con la obligación de servir. Yo lo he conocido ya desde que yo era pequeña y veo su espíritu de servicio, su espíritu de trabajo y su esfuerzo y que es una persona que sabe hacer de la nada, hacer una gran cosa. Y también sabe lo que es pasar trabajo en esta ciudad porque fue chofer de taxi, ha sido empresario y a él le duele nuestra comunidad. En el próximo año, 2021, habrán varios procesos electorales de importancia, entre ellos la elección de 37 nuevos concejales, siendo este distrito uno de ellos. Para Grupo de Medios Telemicro, Manuel Ruiz, Nueva York.